buenos días amigo cristian buenos días hoy temprano hoy temprano abandonaste el chichihuite si lo abandoné un poco temprano porque se dijo que ya tocó un rato de día no es que siempre son madrugador la verdad si la verdad que siempre son madrugador hoy me levanté a las cuatro y media, oré, luego me levanté una ropa porque la hago ropa y nuevamente me bañé y estuve haciendo el baño, estuve limpiando un poquito la moto y luego después me viene contame que cristian y la casa ya la terminaste o todavía pues la casa lo que falta es repello de afuera ajá, no se puede pintar todavía porque no tiene repello bueno pintarse adentro se pintaron dos cuartos adentro ya está repellado y pulido ya está repellado y pulido adentro ajá, lo que se pintaron fueron dos cuartos de una pintura que se compró ajá, dos cuartos y una parte de la sala ya, pero faltaría todavía creo que dos balditos, dos pequeños o un balde de los grandes si una cubeta si de esos, ajá de los que tienes ahí todos blancos para seguir pintando lo que falta ajá, y ya por fuera hay una pared ya repellada si, de aquel lado, si hay una pared no está pulida si, pero vamos a, la otra está repellada también la de enfrente pero hasta la mitad faltaría la otra parte, faltaría la otra parte, entonces faltan digamos que son casi dos paredes a ver cuando le echamos un mojazo ahí verdad para ver, si, a ver cómo te proyecta dos paredes son las que faltan de que repellar y solamente que para poder decir pulido faltarían unas cuatro paredes por lo mínimo oye si, para después ya pintarla, ya por fuera tiene que ser pintura de aceite porque la de agua, no de esta, de esta satinada la de aceite tiene un brillo, como que no luce muy, pero si, es buena para protegerla si, ahorita yo la que estaba usando era una pintura corona corona, si, si la corona me ha gustado el color que le estoy pintando ¿te gusta? que se llama naranja dulce ah bueno, esa la corona, la corona es barata si, naranja dulce mira que el tambito me costó tres mil lempiras tres mil no, dos mil lempiras me costó el balde esa no está barata entonces ¿eh? dos mil lempiras vale y porque está también por allá y el otro, porque la mía lleva dos lleva el sello blanco y después lleva la pintura si, ese es el sellador bueno, el sellador vale dos mil lempiras dos mil quinientos ajá y dos mil vale el otro ok si, no creas, son como cuatro mil quinientos bolas bueno, no, de repente vamos a tener que ir a ver ese proyecto Cristian ahorita nosotros nos disponemos aquí a al cacao a hacer un, queremos hacer una bebida ya por acá, estuvimos costando la semillita porque queremos hacernos un, un rico chocolate si, aquí estamos, aquí tenemos, ahí está, es que la movimos de acá eh, aquí es la agüita, ya tenemos miren, esto vale 50 lempiras la, la bolsa así de, la libra de, y, pues vamos a ver que, como, como nos va con este chocolate aquí, ya vemos que estamos descascarando, descascarando efectivamente, estamos descascarando el, el cacao, la semilla de cacao, miren, así queda, miren, ese colorcito de la semilla de cacao, eh porque esto, esto, de ahí sale el chocolate, correcto, de aquí sale el chocolate de aquí vamos a hacer una bebida ahorita, que bueno, le va a tronar y colesta como que se quemó un poquito, o se rompió si, se tostó mucho al tostarse mucho, entonces se desarma la, la semillita en, como el vidrio, como el vidrio templado esta de chocolate como buena es bueno, no, esto es muy bueno la verdad que sí ya van a ver que sabroso va a quedar esto eh, estaban cerradas las pulperías ahorita, temprano 6 de la mañana y cerrado todavía las pulperías mmm si hombre la cantería está ya abierta, porque esos negocios tienen que abrir a las 5 y media a las 5 tienen que abrir, porque la gente busca de temprano exactamente, porque ellos van a, van a trabajar el café y tienen que ir a buscar azúcar para café, van a buscar pan, otro pan a buscar exacto harina por ejemplo tienen en la casa así es, así es pero mira mire David como va quedando ajá ahí tenemos ya, semilla de cacao y vale 50 la libra igualita la más aquí vemos que ya van a licuar la semilla así es verdad si, la semilla de cacao, correcto eso de chocolate ahí está, yo no sé si es muy poco lo que estoy haciendo pero al menos no sé si es chocolate vamos a probar vamos a probar vamos a probar porque si no, si sale si es que estamos hablando de que esto es oro va esto es materia bueno pero dije que el chocolate es vitamina va es que es medio de 10 mmm vitamina un B pero huele al chocolate y aquí ahorita vamos a ver el proceso de hacer el chocolate si, mira que quedó toda la concha ah vamos a hacer el chocolate ahí se está moliendo el chocolate ya ahí lo que sale es directamente eh puro oro ahí es chocolate puro vamos a probar una taza de chocolate bueno como se me perdió el camarógrafo entonces me tengo que filmar yo acá vea usted ese chocolate fabricado mire aquí está y aquí lo lo licuamos miren semilla la semilla para los que creen de que no se hace el chocolate en casa miren aquí está la prueba de la semilla se hace el chocolate aquí está miren aquí está ah aquí está miren 50 lempiras vale la libra de esta de chocolate o sea de semilla de cacao de ahí sale el chocolate entonces lo licué una porción pequeña porque lo que estoy haciendo es un litro de leche entonces ahí ya deposité lo que licué y ya le agregué la leche y ahora eso solo necesita azúcar 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 y cristian va a ser nuestro catador el hombre va a decir si quedó bueno o quedó malo porque cristian ya cuando lo pruebe cristian sabe cristian sabe no ya cuando esté con su toquecito de azúcar de azúcar de aquella música de azúcar jajajaja había za sopita samba chichiguita estevé le decían rock'n'pom yo le escuchaba a la selva rompom pom 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 bueno ! bueno x2 entonces ya vamos a entrarle Cristian vamos a depositarle un toque de azúcar era mucho era mucho porque es leche así vamos a ver ojalá no se nos pase porque es muy dulce no queda bien y meñamos parece frijol no tiene color sí exacto pareciera como que es un sí sí un frijolito así machucado ya están esperando que se espese no este es chocolate papá sí eso parece pero no no ya te vas a dar cuenta para lo que es esto buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días señoras y señores mire aquí estamos entonces desde la cocina de dulmita hoy también nos hemos puesto a travesear ahí con un chocolate con unas semillas de cacao y por testigo tengo a cristian cristian me encontró haciendo eso 7 que no me deja mentiroso así es de que estamos hablando de algo real así y ahorita vamos a probarlo cristian va a catar ese chocolate y él va a decir si está bueno está regular está malo como lo siente recuerden que es un chocolate directamente puro verdad esto no llevan ingredientes secretos cuando la semilla únicamente la leche el azúcar y a darle para adentro así es de que ya vamos a ver cómo está está llegando el chocolate papá yo ya lo probé la semilla ah bueno consigue la semilla cristian vamos a ver eso está pero decime 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 no decime la neta decime la realidad decime la neta está pero delicioso delicioso como una mujer delicioso como una mujer como cuando dijiste esas nalgas están ricas siempre me acuerdo de esas palabras que dijiste pero es que lo dijiste con aquel encanto con aquella convicción no está rica de este un poquito turista bien rica durita duras como esta pareja esa es buena publicidad para esa muchacha buena publicidad porque ella ya está agradecida porque le estoy dando la publicidad y la estoy levantando en alto en alto correcto y al mismo tiempo ella dirá no pero este está dando mal de mí no no valió la pena la prueba también le estoy dando una fama una fama así es una influyente pues de un influencer entonces a ver está pero rico está bueno está delicioso excelente no yo sé que sí la verdad vale la pena vale la pena mire chocolate puro papá así que eso y más tenemos acá talento para para también darnos unos gustitos así extra verdad sí para hacer cualquier cosa sí claro claro así como tú te pones a atravesar chocolate puro chocolate de montaña así como tú te pones a atravesar en vez de hacer con cosas así yo también hago lo mismo vaya ahí está vengo yo saco arroz de la olla saco frijoles de la otra olla y revuelvo vaya con aceite lo frío y lo revuelvo empezando a dar un toquecito ahí y me queda bien rico ajá de miro si miro que si hay tortillas pues vengo y las las hago un pedacito las empiezo a freír como dicen allá hacen nachos sí con saque y empiezo a mirar de acuerdo cuando acuerdas tenés una pancita pero bien formadita a comer de hecho con agüita pura porque porque no hay pex no no yo fresco no tomo ya no está tomando no no pero tomabas déjate cosas tomabas tomabas bueno si a morir a morir y por eso es que ahora y ahorita es que le tienes miedo pero esperate va a pasar un tiempo vas a perder el miedo y te vas a volver a echar tu pistronas como dices ayer me tiré un bajazo vaya ayer me tiré un bajazo señores con permiso voy a echarme este chocolatico yo no sé si durmita también ella me va a dar el visto bueno de este chocolate o qué esto hay que disfrutarlo sin anteojos hay que disfrutarlo sin anteojos solamente a dos ojos naturales no más chocolate chocolate puro excelente pasamos la prueba somos Masterchef dicho caso cerrado ¡Gracias!